La salida fue desde el muelle del Parque Histórico con todas las medidas de seguridad. Iniciamos el recorrido. El imponente Puerto Santa Ana es uno de los panoramas que llama la atención. Continuamos el corto viaje hasta llegar al Malecón 2000, un paseo que se convirtió en una excelente opción para celebrar este 27 de septiembre, Día del Turismo. De Perú, de Lima. Muy bonito y qué bueno que estén ustedes, motivando también a que ustedes puedan conocer su ciudad. Guayaquil se ve una ciudad muy limpia, muy ordenada, muy moderna. Es una iniciativa, un proyecto muy bueno para incentivar el turismo. El paseo tuvo un tiempo aproximado de 30 minutos, donde los viajeros pudieron disfrutar de la majestuosidad del río Guayas. Solo por este jueves los paseos no tuvieron ningún costo, una opción de hacer turismo que se seguirá impulsando. De los días miércoles a los días domingos de toda la semana, pues vamos a tener estos paseos recurrentemente con un costo de un paseo de ida y vuelta por 5 dólares. ¿Horario? Esto va a ser aperturado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que si no sabe qué hacer durante el fin de semana, entonces no lo piense más. Las salidas serán desde el Parque Histórico y desde el Malecón 2000, una excelente opción para disfrutar en familia. Estefanny Camacho, Noticiero 1.